Y algunos ya hablan de dolarización. Esto repercute directamente en políticas universitarias. Las políticas universitarias ahora son de entrega. Entrega de la ciencia y entrega de la educación. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Tomás. Claro, lo que vamos a ver es un ejemplo de estas políticas del gobierno de Macri. La Administración de Bienes del Estado, junto con el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a través de una resolución, lo que está haciendo es darle a un empresario la posibilidad de tener parte del predio de la Universidad de San Martín. Si esto ocurre, la consecuencia va a ser que uno de los edificios que funciona ahí tienen que demorerlo. Pero además, se dejan de lado y hay proyectos que no se pueden realizar. Una escuela técnica, otros desarrollos para construir viviendas económicas. Son muchísimos los proyectos que se caerían ante esta situación. Lo que vas a ver es que es un elemento más, un episodio más de esta política de Macri que en este caso perjudica a la educación pública. Bueno, en este caso y en otros casos, digo, ahí hay una movilización muy grande en San Martín, pero nadie está prestando atención a lo que verdaderamente está pasando. El deshuece de la educación en San Martín. ¿Quién es el empresario al que van a beneficiar entregándole predios de la Universidad de San Martín? Bueno, la familia Arquía es de las 10 familias más ricas de la Argentina. Está relacionada con la exportación de granos. Es uno de los empresarios más beneficiados por las políticas de Macri. Que ahora, además, se queda con parte de una universidad pública. Evidentemente no es suficiente todas esas políticas que lo han beneficiado, que necesita quedarse con una porción de la Universidad de San Martín. Bueno, lo que ustedes pueden ver atrás mío es un centro de desarrollo tecnológico. Ustedes pueden ver, por ejemplo, paneles solares. Se están haciendo estudios de eficiencia energética. Tenemos mucho para aportar. Y para eso es fundamental este gran conjunto de científicos. Todo es parte del capital que tenemos como país. Ese edificio deja de ser parte de la universidad. También hay un centro de prototipado de viviendas económicas y sustentables. La verdad es que estamos muy preocupados por esta quita de terrenos. Que no va a ser otra cosa que un beneficio para alguien que no tiene nada que ver con la educación superior. Este lugar va a ser las instalaciones para el cuarto o quinto año de un colegio industrial donde chicos de zonas muy vulnerables del partido de Gran San Martín tienen la posibilidad, gracias a las políticas de la universidad, de hacer su colegio secundario y después abrirles una proyección de carrera universitaria. Y probablemente lo destruyan para ser la planta que pretenden planificar en esta zona. Esto es la punta de lanza de un gran plan, de un gran proyecto, que es el plan de ajuste. Vamos a tener un depósito de entrada y salida de vehículos, alrededor de 100 vehículos por día, de una empresa privada. Nos quitan una porción del predio que está destinado a uso educativo y para la formación de los estudiantes. Las instalaciones que vos ves ahí se supone que van a tener que ser barridas para instalar un lugar de carga y descarga de container. Nos apostamos a la educación, estimular la vocación temprana para que sean cada vez más los chicos y jóvenes que se apasionen y ven en la ciencia una oportunidad para desarrollarse. En algún sentido estás haciendo colisionar dos proyectos de país, digo. Un proyecto de país que nos habla de tecnología de punta, incorporación de conocimiento avanzado a nuestros sectores de la producción y por otro lado, un galpón. Parece increíble, ¿no? Pero esa es la realidad. Están regalando parte de la universidad a un tipo para que haga carga y descarga de granos. Una persona que, discrepo con el concejal, que si bien nos ha dado esta información y es muy buena y es sustanciosa, discrepo en que solamente sea beneficiado por la política de Macri. Ese empresario fue senador nacional por el kirchnerismo. Senador nacional. Tuvo representación. Se sentó en una banca del kirchnerismo. Es decir, pero no es ni bueno ni malo esto. Sintéticamente hay que decir que los empresarios, los dueños de Argentina se han manejado como eso, como los dueños de Argentina. En algún momento el tipo quiere ser senador y es senador. Y si en otro momento quiere un pedazo de la universidad, la va a tener. Porque son los dueños de Argentina. En esto estamos hoy. En esto tiene que tomar partido de la política y decir, no señor, esperen, acá hay una universidad y esta universidad se puede desarrollar. Y vamos a pensar en el futuro de los pibes. En el futuro de los pibes que están mal y que pueden llegar a estar bien. No vamos a pensar en el futuro de los agroexportadores que facturan aproximadamente 5 mil millones de dólares anuales en el caso del que estamos hablando, Miguel, ¿no? Claro. Y hasta ahora el gobierno lo que hizo es pisar la pelota. Tiene que reaccionar la política. Desde la política y desde el sector universitario hubo un reclamo muy fuerte. El gobierno hasta ahora se está manejando como hizo en otras ocasiones. Va midiendo el termómetro social. La resolución de AVE es desde hace un mes. Hasta ahora no hubo algo nuevo que cambie la situación. Mientras tanto, toda la comunidad educativa de San Martín está rechazando esto porque lo que ven es que es un recorte más de la educación pública universitaria. Señores, vamos a ver la segunda parte de este informe que tiene que ver con lo que está pasando hoy. En un ratito entramos en el tema medicamentos, en el tema jubilados. La verdad es que están haciendo un latrocinio con nuestros jubilados, pero cerramos con la universidad. ¿Cómo está tomando la universidad este beneficio que le están dando Urquía? La universidad la verdad es que repudia fuertemente lo que está sucediendo. Nos encontramos con una resolución ya tomada donde el Estado le comunica a la universidad que van a hacer uso de ese predio. Porque esto también, a su vez, es parte del recorte de la universidad pública. Prácticamente duplicamos el presupuesto de todo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El cierre de proyectos es parte de lo que este gobierno está haciendo con la universidad pública. ¿Vienen acá a ser el centro operativo ferroviario? Sí, claro. Pero están trasladando a esta empresa NSA, que en realidad tiene su centro en colegiales, que lo van a dejar porque es un lugar redituable para hacer un negocio inmobiliario. ¿Quién es el responsable político que le hace este regalo a Urquía? Hay dos áreas. Por un lado Dietrich, el área de transporte, y por otro lado el AVE, que depende de jefatura de gabinete. Es decir, transporte evidentemente tiene la relación con NSA porque es la que venía reclamándole al AVE, al Organismo de Administración de Bienes del Estado, que firmara la resolución. El predio depende del AVE. Es el que se lo otorgó a la universidad y es el que se lo pretende desafectar, con lo cual, estrictamente la decisión la toma jefatura. Pero es un acuerdo donde el que se lo pide es transporte. ¿Con qué motivos le dan esto a Urquía? Bueno, evidentemente hay un negocio. Llegó el Fondo Monetario Internacional y parece que el presidente es Lagarde. Cristín Lagarde es la presidente de la República Argentina. ¿Por qué es la que pone la plata?